Quiero igualmente expresar una respuesta a interrogantes reiterativas de varios expertos acá presentes sobre la presunta, entre comillas, violencia o violación a los derechos de participación política vinculante a una cifra que aquí se ha dicho, uno de los expertos la refirió, de que en Venezuela existen más de 300 presos políticos. Yo quiero a este público tan preparado y sensibilizado en la materia que es proteger el derecho a la vida preguntar y a la vez responder, ¿qué opinan ustedes que sujetos al margen de la ley atenten contra todo el alto mando civil y militar de una nación a través del uso terrorista de drones atacando una tarima presidencial donde aparte del jefe de estado que era el principal objetivo para de manera terrible ejecutar el delito de magnicidio, nos encontramos todos, todos en completo los altos mandos del poder civil y militar de la nación. Yo calculo que si ese objeto, esos dos drones hubieran entrado e impactado a la tarima presidencial hubiese ocurrido una masacre donde al menos 100 personas hubiésemos fallecido. Me encontraba cerca del jefe de estado como presidente del pueblo ciudadano en ese momento. Yo quiero entonces preguntar y responder, esas personas detenidas, condenadas, con sentencias definitivamente firmes por atentar contra nuestras vidas, son presos políticos, son presos de conciencia. Hagamos entonces un debate. Están presos por escribir un libro, por escribir un artículo, por dar una conferencia, por presuntamente expresar su opinión o por intentar una masacre en contra de nada más y nada menos que todas las autoridades civiles y militares de la nación, incluyendo el jefe de estado, presidente Nicolás Maduro. Obviamente que no pueden ser calificados de presos políticos ni de presos de conciencia, sino de criminales de alta peligrosidad. Parte de los 300 privados de libertad vinculados a presuntos delitos políticos son los que participaron en este intento de magnicidio. Pregunto, los que están detenidos y condenados por el golpe, intento de golpe de estado del 30 de abril del año 2019, el intento de magnicidio fue el 4 de agosto del año 2018 con el uso de drones. Luego, el 30 de abril del año 2019, ocurre un intento de golpe de estado donde utilizaron granadas, ametralladoras, fusiles, armas cortas, colocadas en un distribuidor frente a una base aérea, el distribuidor Altamira, donde incluso una persona previamente judicializada, como fue, y lo es, el ciudadano Leopoldo López sale fugado de su lugar donde vivía bajo arresto domiciliario para incitar allí a una desobediencia civil y un levantamiento cívico-militar, acompañado de un prófugo de la justicia como Juan Guaidó y sus atláteres. Pregunto, esa acción de llamado a rebelión militar donde había el uso de las armas, allí se presentaron, y los videos allí lo mostraron. Estas personas pueden ser calificadas de presas de conciencia, o presos de conciencia. Eran miembros de algún movimiento hippie, de peace and love, estaban tocando guitarra o música en un distribuidor donde habían ametralladoras, granadas y fusiles. ¿Para ametrallar a quién? A civiles inocentes y desarmados. Varias de estas personas están presas, pero no por ser presos de conciencia, no porque se les violentó su derecho político, sino por ser personas vinculadas a actos de terrorismo y conspiración. Pregunto, las personas que en plena pandemia y cuarentena, mayo del año 2020, incursionaron vía marítima, inclusive a través de una corporación tercerizada de mercenarios terroristas basada en los Estados Unidos, como es Silver Corp. Ustedes saben que ahí participaron y admitieron los hechos, inclusive dos ex boinas verdes de nacionalidad estadounidense, junto con mercenarios civiles e incluso desertores de la Fuerza Armada Venezolana. Pregunto, estas personas que incursionaron vía marítima para, según el plan previo hecho por la empresa Silver Corp, matar al jefe de Estado, matar a las autoridades civiles y militares, atacar bases militares y policiales. ¿Podemos calificarlas acá en este recinto que defiende los derechos humanos como presos de conciencia, como presos políticos, cuando su objetivo era literalmente ocasionar una masacre en Venezuela? Pues les informo que las personas que están procesadas por estos delitos aparecen en las cifras de varias ONGs y de varios organismos que presuntamente defienden los derechos humanos como presos políticos, como presos que según ellos están detenidos por haber hecho una opinión política. Ahora yo pregunto, ¿intentar matar a la gente y usar una ametralladora, un fusil y una granada es leer un libro y leer un discurso? Entonces me explican si los derechos humanos han mutado a planes de derrocar un gobierno legítimamente constituido y masacrar y matar a las autoridades constituidas de una nación. Yo de manera muy respetuosa solicito encarecidamente a este comité que revise claramente los informes aquí detallados que se entregan por escrito para que la verdad surja y no sigamos atendiendo a desinformación distorsionada. Entonces se lanzan cifras alegremente sin previamente estudiar el expediente. Aquí todos somos abogados en su gran mayoría. Yo creo que hay que ver los elementos de convicción que nos lleva finalmente a esta acción.